Deja que te ayude Para la educación ¿Qué es lo que se obtiene a cambio de hacer esto todos los días? Ahí estás, cabrón No recibe nada No va a ser el más rico No aparecerá en la televisión Seguirá siendo anónimo Y no tendrá más fama No aparecerá en la televisión Lo que sí recibe son emociones. Es testigo de la felicidad. Llega a una comprensión más profunda. Siente el amor. Recibe lo que el dinero no puede comprar. Un mundo más hermoso. Y en tu vida, ¿qué es lo que más deseas? Un mundo más hermoso. Un mundo más hermoso. Un mundo más hermoso.